Polémica entre periodista e influencer venezolano. Critican a Leito Oficial por obscenos insultos contra la periodista Gladys Rodríguez. Usuarios en varias redes sociales han pedido la cancelación de la cuenta del migrante conocido como Leito Oficial después de que la pronunciara diferentes insultos contra la periodista Gladys Rodríguez. La polémica inició luego de que la comunicadora social criticara un video publicado por el influencer en el que recomendaba a sus con nacionales dentro de los Estados Unidos a que no trabajaran y que se dedicaran a la mendicidad. En este sentido Rodríguez opinó que esas declaraciones representan una gran falta de respeto y que no deben ser tomadas en cuenta. La vergüenza y rabia que sentí fue muy grande. No entiendo cómo autoridades se lo dejaron pasar resaltando la oportunidad a quienes buscan una vida de calidad y resultados del esfuerzo decente expresó la periodista. Esas palabras de Rodríguez molestaron a Leito Oficial quien publicó un video en el cual manifestaron una serie de insultos y vejaciones que han sido repudiados por grandes partes de usuarios que lo han visto. El joven insultó, la tildó de prostituta y restregó una fotografía de la comunicadora en sus genitales. Al percatarse de las repercusiones que tuvieron sus improvisos el joven decidió eliminar el video pero ya había sido descargado por varios usuarios. Sus cuentas están siendo denunciadas de forma masiva y los cibernautas ya lograron que se suspendieran su perfil de la X. Así mismo Rodríguez también recibió respaldo de colegas y otras personas que elogiaron su valentía por denunciar el mal ejemplo que dan los parásitos sociales que en muchos casos hacen que los venezolanos sean estigmatizados en el exterior. Me gustaría que opinen ustedes sobre esta escoria y este parásito y muchos de ellos también que están haciendo daño también en Estados Unidos que se dedican a la mendicidad, se dedican al malandreo y se dedican a otras cosas que lo menos que hacen es trabajar. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos si fueron venezolanos a trabajar, si fueron venezolanos a hacer el bien, pero unos cuantos van a hacer todo lo contrario. Así que déjenme en sus comentarios qué opinan ustedes de esta lacra.